En nuestro bloque Mi Negocio, la gastronomía es fuente de ingresos económicos en muchas regiones del Perú y también una oportunidad de conocer nuestra comida regional. Por ello, este fin de semana se realizará el Festival Tacna Mucho Gusto. Los detalles a continuación. Una amplia variedad de gustos y sabores es lo que ofrecerá la Feria Gastronómica Tacna Mucho Gusto. 100.000 platos de comida se ofertarán a las personas que visiten las instalaciones del Parque Perú del 22 al 24 de julio, fecha en la que se realizará el evento. Se está programado más o menos 3.000 platos por stand, más o menos 100.000 platos. Y se está pidiendo a todos los restaurantes que tengan la mayor calidad y la mayor velocidad. Se instalarán 32 stands de restaurantes, un área de postres, de piscos y vinos y de exposición de productos agroindustriales. Además, se ha acondicionado un espacio para vendedores de jugo y chicha morada en Cachetilla y espectáculos de música. Yo creo que es una fiesta que todos vamos a ganar. Todos, todos, todos vamos a ganar. Desde el empresario turístico más chiquito hasta el más grande, ¿no? Cada restaurante ofrecerá a los visitantes dos platos diferentes. Desde Lima llegarán Cristian Bravo, José del Castillo y Javier Ampuero, chefs internacionales, que brindarán conferencias y clases maestras. El ingreso al Parque Perú será de 3 nuevos soles y los platos costarán 5 y 10 soles. El año pasado Perú Mucho Gusto congregó a 30.000 personas. Nosotros pensamos que este año debemos llevar a 45.000 personas. Se ha realizado una masiva dilución del evento en Chile para que los turistas extranjeros visiten la feria. Esperan albregar en los tres días más de 45.000 personas. Por eso se ha acondicionado adecuadamente el Parque Perú para brindarle las mayores comunidades a los visitantes.